Hola chicos, ¿cómo están? Hace rato que no subo videos. Acá volví a YouTube. Acá en Tower of Hell. Acá... Pero tengo que hacer un video corto, si no me descontento. Les repito, si quieren hacer, denle un bye. No iba bien. Iba bien. No, no. No. No, no, no. 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 No, no. No.